¿Cómo se trabaja el camino y los desafíos tecnológicos que se están teniendo? Como parte de la estrategia del Grupo Renault y para Renault Argentina, se trabaja muchísimo el camino y los desafíos tecnológicos que se están teniendo. Y palabras de nuestro propio CEO global, de Carlos Ghosn, hoy creo que no conocemos aún toda la tecnología y todo lo que podemos brindar a los consumidores. Puntualmente nuestro camino, y lo expone el Concept Car Trezor, es un vehículo eléctrico y que también requiere o que posibilita, en cierta forma, la conducción autónoma. Por ese camino y por la línea también de diseño que se expone, es donde vamos a estar trabajando con el confort, la calidad en los detalles para nuestros clientes. Bueno, puntualmente lo que estamos aquí exponiendo, hay un vehículo que tenemos muchas ganas y estamos analizando de poder llevarlo a la Argentina, que es el Colios. En un momento estuvo y con muy buenos resultados comerciales en el país. Y realmente hay un nicho especial, clientes especiales para ese producto, que consideramos puede llegar a ser muy atractivo para pensar en lanzarlo el año que viene. La verdad que da mucha alegría ver a la SCAN aquí expuesta, porque va a ser nuestro futuro en cuanto a lo que es la producción en la fábrica de Santa Isabel, lo que está planeado para el 2018. Así que realmente muy contentos que esté aquí, con muy buena aceptación también del público, de lo que está viendo que es por primera vez en el mercado europeo. La verdad que muy contenta, preparándonos y también inspirándonos para lo que va a ser el próximo año. En principio estaría la fecha del Salón de Buenos Aires, así que también inspirándonos en esos salones.